Este es su noticiero Univisión con Jorge Ramos y Marielena Salinas. No traje la cédula y el carnet de la EPS, no me lo aceptan. No, 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 I'm sorry, I'm sorry. Yo ser amigo de los del Secret Service. Yes, yes, yo les conseguí a las chicas que no dan besos allá en Cartagena. Yes, yes, Miss Dania, yes, la de Instagram, yes, yes, yes. Deme caminacito más adelantico y les salgo bien elegante, don Jorge. Empieza su locución el presidente de los Estados Unidos. Compatriotas, buenas tardes. Nada peor que elegir entre el menos peor. Aquí ya elegimos al menos peor, que fue George W. Bush. Lo triste es que en Colombia aún no sabemos cuál es el menos peor. De Santos puedo decir que tiene los mismos problemas de oralidad de Bill Clinton, a diferencia es que Santos, de cortina de humo, metió preso a un hacker, mientras Clinton, afirmando que la mancha del vestido azul era un montaje, mandó a bombardear Kosovo. Hillary Clinton entra y cachetea al presidente Obama mientras el servicio secreto los separa. Vamos con Guillermo Franco III, que está muy cerca de los hechos. ¿Qué sucede, Guillermo? No, 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 don Jorge. Acá los periodistas son más hambrientos que en Colombia. Se acabaron todos los sándwiches y los M&M's en 10 minutos. No, 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 espere. No, espere, salgo a comer acá al 7-11 y ya vengo. Siga usted. De Juan Manuel compartimos los mismos gustos al desayunar. Nada mejor que un sándwich de mantequilla de maní con mermelada. Oscar Iván me causa admiración y alegría. Admiración porque es una postal política de Richard Nixon y de seguro terminará como él. Y me causa alegría porque Oscar Iván se convirtió en la nueva pequeña maravilla de la política colombiana. Suena la canción de la segunda vuelta de Oscar Iván. Río Obama. Y quiero terminar diciendo que con Santos no se ha hecho mucho y se dejará mucho por hacer. Y el candidato Zuluaga hoy es el candidato del manto negro firme y el chuzador grande. Mejor dicho, colombianos, emborráchense el día anterior viendo a Colombia en el mundial ante Grecia y voten en Guayabados por una Colombia mejor. Buenas tardes. Termina su locución el presidente Barack Obama que es lo último para despedir Guillermo Franco III en el lugar de los hechos. Uy, lo último don Jorge es que me levanté a la practicante de la Casa Blanca Wendy Marcela Osorio Leguinski el papá es de Envigado la mamá de Massachusetts. Después le cuento cómo estuvo su alocución. Muchas gracias. Buenas tardes. Los dejamos con la mejor programación aquí en su canal Univisión. Que descansen. Miguel y Delfonso Escalante Capetillo podrá perdonar la infidelidad de María Celeste del Arroyo Manrique en las caballeristas de su rancho en Cuernavaca o se pierda Torbellino de Pasión en el Riachuelo a las 8-7 Centro por Univisión. Debe existir el gran secreto que nos permita tal vez...